saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión estamos a punto de cumplir con una misión gracias a don angelito de canadá y ya no voy sola voy bien acompañada tiene acompaña este precioso jovencito como estado en jonathan cuantos años tiene don jonathan para los que no lo conocen ocho años y su hermanito cuántos días se llevan dos añitos dos años mayor aunque se llevan dos años el de estos años mayor que usted usted tiene ocho y él tiene diez bueno ocho y diez añitos estos dos jovencitos que nacieron en el mismo mes se llevan yo nací en el 2014 si mi amor bello pero del mismo mes son en el mismo mes cumpleaños al menos eso me dijo su mami en diferente así es que nacieron en diferentes años se llevan dos años de diferencia pero son del mismo mes igual ya estuvieron de manteles largos bueno vamos a ver si está abierta la casa solo me lo ando encontrando que le vaya bien ahí va el abuelito de estos chicos el abuelitos del abuelito de toda la familia por ahí hola mi niño cómo está hoy no están sus papis y tienen que son plátanos verdes son esos que tienen ahí qué ricos miren estos chicos tienen platanitos ricos por acá verdecitos para hacer tostadas a ustedes ah para qué yo soy más lo que pasa que como sus papás no están y yo le escribí a su mami y no se le van los mensajes le escribí temprano y por eso quizás lo dejaron sí estamos bueno por ahí están los cumpleaños realmente no quiero que me acompañen es solo entre nos lo que quiero es dejarles el regalito de parte de Angelito pero ellos no saben fíjense que no quizás ellos llegaron bien temprano y como están juntos quizás no pudo sí por eso es que no no se le van los mensajes como que no están conectados ajá y yo les escribí para preguntarles y a mi papi ya le envió no a él no a él no a él rápido a ok yo les escribí solo para preguntarles si ustedes iban a estar porque realmente a ustedes los quiero ver para hacerles unas preguntitas cómo van en los estudios bien bien ah jonathan yo bien vaya queremos ver jonathan jonathan aquí queremos ver más bien seguro segurito sí yo ya salí de vacaciones ah ya salió de vacaciones por cuánto tiempo por una semana una semana una semana qué bien no les han dejado tareas no a ninguno no a ninguno de los dos no a ninguno pero a mi si quieren le pregunto a mi hermana de que si pueden ir con usted y de ahí le decimos a mi mamá miren a mi hija me vine a buscar y vamos a estar con ellos ay están lindos no mi amor pero si yo no me dan permiso no quiero que vayan a tener problemas no vaya a ser mmmm por eso hemos venido a buscar lo mejor aquí a la casa a ustedes y no hay más gente no ah cómo no cómo no pero ahorita quería hacerle unas preguntas hace hace cuánto tiempo que hace cuánto tiempo que no va a un cumpleaños ¿no se acuerda? no hace mucho hace mucho ¿de qué? que no van a un cumpleaños ¿usted se acuerda? hace mucho que no van a un cumpleaños hace mucho que no van a un cumpleaños es que venimos a invitarlos porque vamos este ajá usted yo lo este cuando usted lo sube a youtube ajá no lo puedo ver porque en mi tabla se me ha descargado un nuevo youtube y no se puede eliminar y por ese youtube se me eliminó el que yo tenía uy qué mal pues sí este y el cumpleaños va a ser en la tarde o ahorita no es ahora el cumpleaños va a ser el sábado el otro sábado el otro sábado ajá el cumpleaños de quién ajá ese es el detalle que cuando ustedes cumplieron años no se les celebró entonces vamos a hacer todos los cumpleaños juntos va a ser el cumpleaños de ustedes dos que ya cumplieron años y el cumpleaños como no bueno su mami me contó que sí, no sé si el cumpleaños sí ajá él tenía ocho pero como mami le dijo que tenía dos años atrasado dos años atrasado bueno a mí me han dado la fecha de cumpleaños yo tengo anotado bueno es que nos hemos unido con todos los cumpleaños ahorita ahorita nada más quiero contarles que le vamos a celebrar a todos los cumpleaños de una vez ¿me entienden? entonces vamos a celebrar cumpleaños Jonathan su cumpleaños el cumpleaños también creo que ya cumpleaños tenemos ah el hermano de no el hermano de Víctor ah picho ajá el hermano de él sí Samuel ya me dijeron ah bueno yo tengo anotado sí Samuel sí ya ya cumplió años también ya cumplió años este ¿cómo se llama? este niño Luisito Luisito ya cumplió años y Catita también ya está por cumplir así es que vamos a celebrar todos los cumpleaños juntos ¿qué les parece a ustedes? bien 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 no se me vaya que lo necesito este y ahorita ¿a dónde van a ir a grabar? ahorita solo me falta que ir a grabar el video de Samuel nada más ¿y solo ese? sí ahorita porque ya pasé yo a grabar el de el de Luisito ah y solo voy a ir a grabar esos dos y ya y no ya pasé a grabar el de Luisito solo me falta el de Samuel nada más es pero ahorita por su cumpleaños son angelito le manda un regalito por aquí puede abrirlo para que se compre algo y el sábado que lleguen a celebrar el cumpleaños vaya bien guapo ¿qué le parece? ¿cuánto es? 5 dólares no mi amor ahí le quedó uno pegado adentro del sobre mira ahí está el billete sáquelo ¿de quién es? es de él sí ¿cuánto es? 25 25 de parte de angelito bueno le quiero decir a él que muchas gracias porque esto sí me va a ayudar a mí de verdad le va a ayudar y aparte que cuando sea su cumpleaños no sé si ya pasó de que los cumpla bien ah vaya excelente bonitas palabras mi niño gracias y también por su cumpleaños así es que el sábado lo vamos a celebrar y se nos ponen bien guapos ahí les mando para el estreno cuéntelo cuéntelo ¿cuánto es? ¿cuánto es? 25 25 también ¿qué les parece? bien ¿qué le quiere decir a don angelito usted? gracias y de que yo le doy y que le doy muchas ganas también así es que lo esperamos en su cumpleaños saludos bendiciones hasta pronto bye bye yo